Viejo parol Tu la recuerdas, yo la recuerdo Como mentía curando mi amor Hoy en la bruma del tiempo me pierdo Llorando la angustia de mi decepción Como alumbraba el farol Aquella noche en que te vi por vez primera Eran sus ojos un sol Y en su sonrisa florecía la primavera Hoy solo queda de ayer Entre la bruma vie y sangrante de los años Más que pesares y desengaños Pero en mi angustia te quiero más Hoy solo estamos los dos en la vida Con nuestras penas viviendo al azar Yo voy llorando una ilusión perdida Y tú te mueres cansado de alumbrar Si ella volviera a implorar mi ternura Olvidaría que me hizo sufrir Sería el consuelo a mi desventura Con tiernos besos volvería a vivir Como alumbraba el farol Aquella noche en que te vi por vez primera Eran sus ojos un sol Y en su sonrisa florecía la primavera Hoy solo queda de ayer Entre la bruma vie y sangrante de los años Más que pesares y desengaños Pero en mi angustia te quiero más